Cuando yo le diga cambio, vamos a bajar el índice, subir el meñique, a ver, meñique, subir el índice. Supremamente sencillo. Yo le digo cambio y volvemos. Cambio y volvemos. Cambio y volvemos. Cambio y volvemos. Vamos a hacer otro ejercicio adicional. En qué sitios? Vamos a hacer silencio un momento. Para entender que nuestros cerebros se enchufan, sí nos concentramos. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo sé que hay algunos de los que les pasa más que otros, pero vamos a hacer esfuerzos. Concentraditos. Solamente hablamos cuando también nos va a hacer el ejercicio. ¿Listo? En las altas vamos a concentrar. Vamos a entender por qué. Vamos a mirar el mano. Cambio. 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 Mientras lo hacemos, vamos a pensar que estamos en nuestra vista de trabajo. Y vamos a estar frente al ejecutado. Cambio. Si lo que nos están viendo es la capacidad de adaptación. Cambio. La capacidad de concentración. Cambio. Y la capacidad de pensamiento independiente. Cambio. 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 Mano derecha. Tú la vas adelante. Tú la vas adelante. Solamente movemos la mano derecha. No la vamos. Mano izquierda. Entrasando. Vuelta. Un voluntario. Un voluntario o voluntario a la mía. ¿Qué estudias? Vamos a prestarle que son todos Muchachos, estamos frente a un reclutado ya Uy, qué monos dicen, estamos frente a un reclutado Nos están pidiendo un ejercicio de concentración Si yo con el reclutado no puedo tener ninguna Son capaces de seguir una orden Ojo, esa mano adelante, círculos adelante con la mano derecha Círculos atrás con la mano izquierda No vamos a hablar todavía Solamente nos vamos a concentrar Porque si no podemos conectar al cerebro No vamos a poder conseguir un peor No vamos a concentrar al cerebro No vamos a concentrar al cerebro Muchas gracias Mano derecha solamente movemos la mano derecha hacia adelante Y solamente la mano izquierda hacia adelante No vamos a mover ninguna otra parte del cuerpo ¿Vale? Mientras tanto, es un momento Vamos a entender el ejercicio Vamos a entender la magnitud de la fuerza del ejercicio Porque parezca demasiado bonito Vamos a ver muchas cosas Que parecen obvias Pero no son obvias Si las quieren aprender Les agradezco su atención ¿Cómo te llamas? Alejandro ¿Qué estudias Alejandro? Alejandro Miren una cosa Se supone Que el cerebro puede estar haciendo las dos cosas al tiempo Sin necesidad de despistarse Logren hacer esto en sus casas Cuando logren hacer esto Lo que están haciendo Es que están viendo los dos hemisferios cerebrales Y diciéndole al cerebro Yo domino el cerebro No usted Se domina a mí Ahorita vamos a entender el porqué De esta De esta De esta De esta De esta introducción Vamos a hacer el ejercicio Ahora si hablando Con su compañero Van a hacer Van a hacer parejas Y van a tratar de hacer La mano derecha hacia adelante ¿La mano izquierda hacia atrás? Sí Pero cuando lo menos Estamos haciendo La mano derecha De esta vuelta La mano derecha De esta vuelta 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 Gracias. Muchachos, muchas gracias, listo. Cuando empezamos a hacer ese tipo de ejercicios de conexión cerebral, nos damos cuenta que a veces es fácil, pero a veces puede ser bastante complicado. Una cosa es controlar el ejercicio del cuerpo, el movimiento del cuerpo. Otra cosa es conectar el cerebro para hablar. Entonces vamos a hablar del ejercicio horizontal. Nos desconectamos de manera total y no podemos hacerlo de entrada. Cuando nunca antes no hemos hecho ese tipo de entrenamientos, no podemos hacerlo de manera consecutiva y correcta. ¿Listo? Entonces, ojo con una cosa. Ustedes deberían manejar su cerebro. Nuestro cerebro manejará ustedes. Cuando lo creemos... Otra vez creo que ahorita acabamos de dar un cuento que nos dice que más del 90% de las decisiones que tomamos las hacemos suficiente. Las hacemos sin pensar. No solamente una persona que no hay poder coordinar esos movimientos. Somos todos. Por una razón muy sencilla. Porque somos animales. Por eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Lo primero. Estamos acá porque vamos a aprender en teoría cómo conseguir empleo a través de internet o utilizando medios digitales porque estamos en el tema de la economía naranja. Y porque en la economía naranja lo que vale es el conocimiento de ustedes que partimos de una era industrial que inició con la revolución francesa. Si se acuerdan, nuestro modelo educativo, nuestro modelo pedagógico, está basado en esa época. Es decir, ya está bien. Ya está obsoleto. Ya está reducido. Necesitamos cambiar y entender cómo aprender en la era digital. Y para eso lo primero es la fórmula del éxito de la marca personal que dice Víctor Cooper. Víctor Cooper es un arquitecto. Alguna vez se cansó de hacer lo que siempre hacía y se dedicó como que va a la gente. El tipo dice que el éxito de la vida, el éxito como marca personal, como persona profesional, se da en esta fórmula. C más D, entre paréntesis, por A. ¿Qué es C? ¿Qué es C? ¿Qué es C? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué es H? Habilidad. ¿Habilidad? ¿Qué es la...? No. Actitud. Piense que me gusta una cosa. El conocimiento y la habilidad suman. Pero la actividad, la actitud, perdón, la actitud multiplica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué eliges un círculo abierto? ¿Por qué lo eliges? Entonces, si yo digo, no, ¿por qué estás...? ¿Por qué a los mayadas me van tratando los dos de un tipo de grupo de combo de partido? ¿Sí? ¿Por qué? 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 No, no, no. Realmente, cuando hablamos de chocas, pues, no estás cercano. Especialmente. ¿Sí? Sí. Pero, pero te cuento, te cuento una cosa. O sea, yo empecé alguna vez una carrera en ingeniería electrónica con 200 personas más. Y solamente me hablo por dos. ¿Sí? ¿Sí me explico por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no terminar sin otra persona? Sí. Que los grupos nos unen. Pero la actitud nos integra la verdad. No sirve nada más. Quien no tenga la fuerza de tener una actitud aprovechadora para lograr atacar la era moderna, la era digital, por favor, búsquese un puesto de un periodista tibetano, escóndase en una cueva, búsquese un cliente hecho gratis, el resto es vida, porque lo que necesitamos acá es tener una actitud de verdad muy, muy fuerte y solida, porque hoy en día estamos más expertos en que marcas como tal para contratar. Y ya les voy a explicar cómo llegan. Entonces, si no sabemos atraer, acabamos con lo que estamos haciendo. Somos smartphone centricos. ¿Qué quiere decir? El mundo ya debe ir alrededor del software sin alrededor del teléfono celular. Cuatro de cada cinco usuarios, de cada cinco usuarios, miran su teléfono a menos quince minutos después de haberse levantado. Correga antes si me equivoco. El asma, normalmente no le bastamos como bailar al asma. Y ahí se nos miran porque pasamos pasados en los últimos dos de las primas cuatro horas. Google y Google Voice Series y esas velocidades van en aumento todos los días. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando, si yo digo, mira, que no hay ganas de despaguetes para el almuerzo, y cuando voy a buscar alguna otra cosa que en los resultados de búsqueda me aparece en la publicidad. Un restaurante de espagueti. El móvil siempre se ha activado. Pero se ha activado porque viene desde el móvil. Desde el móvil nos están persiguiendo todos los más povos. Más del 60% de las cúspidas están haciendo los teléfonos móviles. Y una persona mira su cel... O sea, ¿se puede pensar en eso cada cuando ustedes comen el celular? Mira, ¿en un día? El problema es 250 veces, que no se lo dien. Y el 73% de las personas sufren una homofobia. ¿Qué es la homofobia? El miedo a estar sin entrar por celular. Miedo que normalmente aumenta cuando el teléfono celular queda sin clave, la abuela pareja y yo ya me di. ¿Necesito qué? Dos personas. ¿En qué semestre es ahora? ¿En qué sitio están? ¿En qué nivel están? ¿Primero? ¿Ven? ¿Listo? ¿Por qué vieron la carrera que eligieron? Dos personas que me digan por qué. Dos personas que me dicen. Yo a la calle ya he podido trabajar en lo que están haciendo. De alguna manera. Es que no se hacen. ¿Por qué eligieron la carrera que todos hacen? Dos personas que todos hacen. Dos personas que están llegando. Dos personas que están llegando. Dos personas que están llegando. ¿Se acuerdan que la primera diapositiva era muy importante la actitud? Sí. Sí. ¿Quién más asoma? ¿Sí? ¿Todo esto? Vmpre no? Pues. Ah. Esperamente, ya. Queいたro. Eh, antes de ingresar a Samsung. Normal. principals. Antes de ingresar a Samsung, una vez a un pleno del sistema. Obviamente, mi meta o mi deseo de ser ingeniero de sistemas